Dios dijo, entonces dijo en el 1.26, Génesis 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se que inmensa obra nos estás mostrando, que inmensa obra papito, poder saber quienes somos, de donde salimos, para donde vamos, que debemos hacer, que te agrada, que te gusta que hagamos Señor gracias porque nos corriste el velo, iluminaste nuestras mentes para descubrir en las escrituras tu voluntad y tu propósito, Padre queremos que esta pequeña porción de tu palabra nos ilumine más y que nos dé ánimo papito y reconozcamos la tremenda obra que has hecho y esa obra que nos diste a conocer por el puro afecto de tu buena voluntad y nada más sea fructífera en nosotros, Padre, y nos anime, nos dé gozo, nos dé alegría, nos dé esperanza, nos dé papito muchas, muchas ganas de estar y de tener comunión contigo. Padre, todo te lo pedimos y te rogamos gracias de lo alto para que comprendamos tu palabra, papito, papito, en el nombre de Jesús, amén y amén. Últimamente he estado viendo que hay una tremenda ignorancia de la gente que no conoce la voluntad de Dios ni el propósito de Dios, no conoce nada de Dios, ¿no es cierto? Usted le pregunta a alguna persona, oye tú, ¿qué crees que, por qué Dios cree, por qué tú crees que Dios hizo la tierra? Le van a decir que no tiene ni idea. Entonces, eso me llama mucho la atención, pero también lo que más me preocupa es que en la Iglesia del Señor también hay falta de conocimiento de su obra, de su proyecto, de su propósito, de su obra maravillosa en Cristo Jesús. Y eso se traduce en que veo caritas tristes, frustradas, veo caritas angustiadas algunas, veo caritas preocupadas, otras muy serias. Cuando llego a la Iglesia, aún yo también me encuentro un poco serio, no me río ni un tono ni me hace reír, pero la verdad no es por alguna razón que me aqueje, sino más bien porque trato de ser sobrio. Pero veo caritas de preocupación, veo caritas de ese tipo de cosas, de frustraciones, de confusión, y eso me preocupa. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, conocemos la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, pero Oseas dijo algo muy interesante. En Oseas 4.6, Oseas 4.6 dijo algo muy interesante, ¿saben por qué? Porque dice que al pueblo le faltó conocimiento, ¿ya? Entonces mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es que no tuvieran conocimiento, sino es que le faltó a ese pueblo conocimiento. Quizás la realidad que existía en el tiempo del profeta Oseas sea distinta a la realidad nuestra, pero el resultado es el mismo. No vemos en la Iglesia todas las cosas que se veían cuando el profeta, ¿no es cierto?, le anunció castigo a ese pueblo donde hacían cosas terribles, estaban en pecado, etc., etc., y se habían desprendido de Dios. Eran, ¿no es cierto?, como, no quiero decir la palabra, pero le hizo Oseas que se encontrara, se juntara, se casara con una mujer ramera, con una prostituta. Ese era el sinónimo o la figura que Dios veía en Israel. Acá no vemos eso, ¿no es cierto?, no nos podrían decir nadie que tenemos esa característica, pero sí, y es muy importante que ellos no tenían al Espíritu Santo, uno. Dos, es muy importante porque tú, por falta de conocimiento, o puedes, como decía en Oseas 4.6, puedes perecer. Podemos perecer por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento? De la voluntad, del propósito de Dios, de sus planes, de sus proyectos, de lo que a Él le agrada o le desagrada. Entonces, dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando entramos a la iglesia, ¿nos vemos semejantes a Cristo? ¿Nos vemos semejantes? ¿Usted se ve semejante a Dios cuando se mira al espejo o ve a una ancianita arrugadita que dice, se me pasó la vida volando? No supe cómo se me pasó la vida. O ve a un joven impetuoso que tiene planes y proyectos y formar una familia y trabajar y trabajar y trabajar horas extra, tener un autito, tener una casa, tener esto, lo otro. ¿Ustedes ven a Cristo cuando se miran a un espejo? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, ¿no es cierto? Ahora vamos a explicar un poco qué significa haber sido hechos a imagen y semejanza de Él. Somos, y esto quiero que le quede bien claro, somos únicos entre las criaturas que Dios creó en la tierra. Nos dotó de racionalidad, raciocinio, inteligencia, sabiduría. Nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de escoger lo bueno o lo malo. Adán escogió, no era un autómata, escogió comer del fruto prohibido. Ahora nos dotó con esa capacidad de libre albedrío, pero también nos dotó con una capacidad de responsabilidad moral. Al crearnos a su propia imagen, Dios nos ha dado la capacidad incomparable de tener una verdadera y profunda comunión con Él. Gloria al Señor. Les voy a contar esto, yo me desayuné cuando lo entendí. No hay nadie, nada en toda la creación creado que pueda tener comunión con Dios. A veces nosotros vemos a los ángeles, vemos a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, que son mayor que nosotros. Pero lamentablemente las Escrituras, lamentablemente para nosotros creemos mal, dice que nosotros podemos y vamos a tener y estamos teniendo comunión con Él porque fuimos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Ningún ser creado, ningún ángel, ningún querubín, ningún serafín, nadie en todo lo que Dios ha creado. Lo ha creado. Lo ha creado a imagen y semejanza de Él. Te anima esta palabra, hermano, que te hizo único y el único y los únicos que podemos tener comunión con Él y representar a Dios en la tierra, eres tú y yo. Este pobre, no es cierto, ser humano, dice que yo soy hecho a imagen y semejanza de Él. Qué maravilloso, no es cierto. Si alguien tiene el micrófono encendido, por favor, que alguien lo le ayude a apagarlo. Entonces es maravilloso saber de que tú eres una creación única y por qué nos hizo a imagen y semejanza de Él porque Él quiere tener personas que puedan tener una relación con Él y que podamos llegar a tener una unión con Él, una unión estrecha e íntima con Él. Entonces yo a veces me pregunto cuando le explico a los hermanos, ¿usted podría tener comunión con un perrito? ¿Usted le podría contar sus problemas, sus situaciones? Mira, tengo una deuda, ¿cómo la puedo pagar? El perrito anda jugando con un hueso. ¿Usted podría tener comunión con un gato? El gato anda cazando ratones. Pero si usted puede tener comunión con Dios, podemos saber lo que Él piensa, lo que Él quiere, cuál es su plan, cuál es su proyecto, cuál es su voluntad, qué es lo que le agrada, lo que no le gusta, lo que le gusta, cuál es el fin de nuestras vidas. ¡Qué maravilloso que Dios nos haya declarado todo eso! Y eso es porque nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nadie puede tener en la comunión que tenemos nosotros con el Señor o con Dios porque nadie ha sido hecho a imagen y semejanza de Él. ¿Me creé? Lea la Escritura. Ahora, esto se confirma en numerables versículos en la Biblia que hemos sido hechos a semejanza de Él. En Génesis 5.1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. En Génesis 9.6, el que derramara sangre, derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en el Nuevo Testamento también confirma esta palabra. Por tanto, nosotros mirando cara a cara, por tanto, nosotros mirando a cara descubierto como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Dios, de Cristo. En Santiago 3.9 dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, está hablando de la lengua. En Santiago 1.7, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ahora, si pudiera apagar el micrófono sería ideal. Entonces hizo Dios al hombre, lo hizo precioso. Adán era un, no sé, un morenazo, para no ofender a nadie, o un rubio de ojos azules. Y Eva era la mujer más hermosa de la tierra. Y estaban libres y ellos tenían la capacidad de conversar con Dios y decirle, Dios podía decirle, mira, hace esto, es acá, hace allá, no hagas esto, etcétera, etcétera. Plena comunión como usted y yo hoy la tenemos con el Señor. Pero, usando de ese libre albedrío, Adán cayó. Esto, nosotros llamamos la caída del hombre. Bueno, teológicamente no sé por qué le dicen caída, ¿no es cierto? Porque no se tropezó, sino que se comió del árbol prohibido. Pero lo que quiere decir es que Dios, que tenía un plan maravilloso para el hombre, que se tenía que multiplicar, que tenía que fructificar, que tenía que administrar la tierra, que Adán se iba a multiplicar y todos iban a ser hijos de Dios, y el amor entre los hermanos iba a ser tremendamente grande, y se iba a multiplicar y toda la tierra iba a glorificar a Dios, se frustró por la desobediencia de Adán, ¿no es cierto? Eva la dejamos a un lado porque Adán fue el culpable. Ahora, si estoy yo conversando con algún varón, digo a Eva por culpa de Eva, ¿no es cierto? En el momento cayó Adán, pero la verdad es que eran uno solo. Y se frustró el plan de Dios. ¿Creen ustedes que se frustró el plan de Dios? A Dios no lo frustra nadie, menos usted y menos yo. Dios se propuso seguir adelante con su plan. E incluso antes que hiciera al hombre, ya Jesús, dice la palabra, que antes de la fundación del mundo, Jesús ya había sido inmolado por nosotros. Dios sabía que el hombre iba a pecar, que iba a caer, que iba a desobedecer, que se iba a rebelar contra él. Por eso preparó a Cristo como el cordero inmolado, ¿no es cierto? De entonces, después de la caída, viene la redención del hombre. Estamos cabalgando por las Escrituras, pero cabalgando rápidamente. Entonces, uno de los efectos inmediatos de la caída fue que la humanidad se separó de Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron comunión perfecta y compañerismo con Dios. Cuando se rebelaron contra él, esa comunión se rompió. Ellos se dieron cuenta de su pecado y se avergonzaron ante él. Se escondieron. Y el hombre ha estado escondiéndose de Dios desde ese momento. Pero aparece Dios, como digo, nadie frustra a Dios. Nadie puede impedir a su Espíritu de actuar, ¿no es cierto? Hay una alabanza, no sé si será un versículo bíblico. Nadie puede impedir al Espíritu de Dios actuar, nadie. Entonces viene la redención. ¿Qué es la redención, mi hermano, tú que te entregaste al Señor y te bautizaste hace pocos días? La redención es un concepto de la doctrina cristiana que se refiere al sacrificio que hizo Jesucristo para que con su muerte salvara a la humanidad y le abriera las puertas del reino de los cielos. Que se habían cerrado por el pecado y la desobediencia de Adán. En este sentido, Jesucristo muerto en la cruz es considerado el Redentor de los hombres. La redención así entendida es el perdón de pecados y supone la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. La Biblia dice al respecto, en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados. Gloria al Señor. Especio 1.7 si alguien lo quiere leer. Entonces, como Dios, nadie lo frustra a Dios y nadie va a frustrarle a Dios con respecto a usted. Y Dios va a llevar a cabo la obra. Y aunque usted ni siquiera se oponga a usted mismo, ¿no es cierto?, va a hacer la obra. Obviamente que usted no va a querer porque va a tener una situación difícil, pero cuando usted vea que Dios la va a ayudar a solucionar, lo va a amar. ¿No es cierto?, a veces pasamos por grandes dificultades para conocer el amor de Dios, conocer el poder de Dios. Acuérdese de Job, ¿usted qué pensaría si le pasara o ocurriera lo que le ocurrió a Job o lo que le ocurrió a José, que sus hermanos lo vendieron, que después lo acusaron, lo metieron a la cárcel y todo eso? No, quizás no, ya no seríamos cristianos, no seríamos hijos de Dios. Pero, ¿por qué?, si usted pasa pruebas, pasa dificultades, sigue siendo hijo de Dios, porque Dios no lo frustra a nadie, usted no puede frustrar a Dios. Y Él va a llevar a cabo la obra que comenzó en usted, la va a terminar, gloria al Señor, puede descansar en eso, gloria a Cristo. Ahora, ¿por qué hizo al hombre a semejanza de Él? Ya lo expliqué, nadie podía tener comunión con Dios, Él quería tener una relación íntima, profunda, con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y dice, respecto a la comunión, dice en 1 Juan 1.3, Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Los apóstoles decían, al pueblo al cual él estaban predicando, que ellos podían tener comunión con los apóstoles. Y nuestra comunión verdaderamente, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios quiere tener comunión, el Padre, su Hijo Jesús, quiere tener comunión con usted. ¿Sí? ¿Cree usted eso? Comunión es unión común. Como dijimos delante, usted no puede tener comunión con un gato ni con un perro. Entonces Dios quiere que tengamos comunión con Él. Ahora, ¿qué quería el Señor? ¿Qué quería de Adán el Señor? Quería que, entre muchas cosas que vamos a nombrar, quería que lo representara en la tierra. Era la imagen de Dios en la tierra. Génesis 1.28 Y los bendijo y les dijo, Frustificad, multiplicad, llenad la tierra. Sohus gadla, que importante eso. Y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sohus gadla, que significa lo que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer. Porque acuérdese que somos hechos a imagen y semejanza de Él, igual que Adán. El verbo sohus gadla se vincula con la acción de ejercer autoridad o ejercer gobierno de una forma con fuerza, de una forma fuerte, subyugando o sometiendo al otro. El concepto puede emplearse respecto de personas o comunidades enteras. ¿Qué tenía que hacer Adán? Tenía que sojuzgar la tierra, tener autoridad sobre estos animales. Y entre medio de esos animales estaba la serpiente que se arrastra por el suelo, ¿no es cierto? Tenía que tener autoridad sobre la serpiente. Pero la serpiente lo engañó y perdió la autoridad. De hecho, perdió parte de la imagen de Dios, Adán y Eva. Perdimos la parte de la imagen de Dios, los seres humanos que hemos nacido en esta tierra. Pero, ¿qué hizo el Señor? Nos está restaurando esa imagen. Y esta palabra es para ayudarnos a comprender que Él quiere restaurar su imagen en nosotros. ¡Gloria al Señor! Ahora, ¿por qué quería hacernos a imagen y semejanza suya? Porque el varón, en 1 Corintios 11.7, Dios quería que el varón porte su gloria. O sea, la lleve, la lleve en sí, la lleve el varón, lleve la gloria de Dios. En 1 Corintios 11.7 dice, No se me enojen la hermanita, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. No se enojaron, ¿cierto? Yo no lo inventé. Es la palabra de Dios. Así que nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces dice que usted, hermana, casada, usted es la gloria de su esposo. ¡Gloria al Señor! Es lindo eso, maravilloso. Ahora, ¿por qué Dios quería hacer al hombre a su imagen también? Quería que el hombre gobernara todo lo creado, lo que dijimos, señorear sobre los peces, sobre las aves de los cielos, sobre los animales y sobre los que se arrastran sobre la tierra. Ahora, yo encontré, según mi teología propia y personal, una relación en esto, en gobernar y sojuzgar, con un versículo que encontré en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, dice, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Está recuperando, estamos recuperando la imagen y la semejanza de Dios. Cuando nos da este versículo que estamos y vemos que la iglesia está sojuzgando, que está hollando serpientes y escorpiones. Y están saliendo a la luz los hijos de Dios por el Evangelio. ¿Por qué? Porque se bautizan los hermanos, creen en el Señor, creen en el que Él fue enviado. Creen que Jesús fue enviado de Dios y que murió, resucitó hasta la diestra de Dios como Señor de todos. Si eso creyó usted, por eso se bautizó. Así que está recuperando esa imagen que habíamos perdido. Dios quiere que seamos hechos a imágenes y semejanza de Él para que conformemos una familia, la familia de Dios. Jesús, en Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, primogénito es el primero del resto de los hermanos. Jesús es el primogénito de Dios. Antes de que viniera al mundo a rescatarnos, era el unigénito Hijo de Dios. Era único, pero ahora es el primogénito, porque ahora somos hermanos de Cristo. Y el Señor, como Hijo, hereda del Padre todas las cosas. Y la Escritura dice que nosotros, como somos hijos de Dios y somos hermanos de Cristo, co-heredamos con Cristo de todas las cosas. Grande, grande es la obra de Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias, papito, por iluminar nuestra mente y nuestros corazones. Dios nos hizo imagen y semejanza suya porque también Él quería extender su templo, su tabernáculo a la tierra. ¿No es cierto? En Efesios 2.19 al 22 dice lo siguiente. Así pues, ya no soy extranjero. Así pues, ya no soy extranjero. Aquí se me repitió la palabra. Así pues, ya no soy extranjero ni extranjeros. No, me leo mal. Así pues, ya no soy extraños ni extranjeros, sino que soy ciudadano de los santos. Y soy de la familia de Dios, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, piedra angular, donde todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios no puede habitar en nosotros si no éramos hechos a imagen y semejanza de Él. Él no podía ser, nosotros no podíamos ser casa de Dios, no podíamos ser templos de Dios. No podíamos, no podíamos, pero ahora lo somos porque Dios no está restaurando la imagen de Dios en nosotros. En primera de Pedro dice lo siguiente, también vosotros como piedras vivas he edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos edificados como piedras vivas en el templo del Señor. Ahora, la pregunta ya la estoy repitiendo mucho, ¿por qué no se dice a imagen y semejanza de Él? En Efesios 1.10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su bene y plácito, el cual se había propuesto en sí mismo, el de reunir todas las cosas sin Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en el cielo, como las que están en la tierra. Dios quiere que el cielo y la tierra sean uno solo y para eso necesitamos ser hechos a imagen de Dios. Dios quiere reunir todas las cosas bajo un solo jefe, bajo un solo señor, bajo una sola autoridad, bajo un solo líder, nuestro hermano mayor, nuestro Cristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Sumo Sacerdote, nuestra vida hecha verbo. Gloria a Jesús. Entonces, Él quiere reunirnos, a ti y a mí, unir el cielo y la tierra, todo lo que existe en el cielo y todo lo que existe en la tierra, un día se unirán y seremos uno solo. Gloria a Cristo. Ahora, también dice que fuimos creados para su gloria, ¿no es cierto? En Isaías 43, dice, todos los llamados de mi nombre para mi gloria los he creado y los formé y los hice, dice el Señor. Todos los llamados de mi nombre, usted es llamado del Señor, es llamada por el Señor, entonces usted es para la gloria de Él. Porque para eso te hizo, para que tú portes su gloria, para que tú seas parte de la gloria de Dios aquí en la tierra. Gloria al Señor. En Corintios 10, 31, dice, es por eso que estamos llamados a hacer todo lo que hagamos, es por eso que estamos llamados a hacer todo lo que hagamos, para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31. Ahora, vamos terminando ya, ¿no es cierto? Con estos versículos que hemos leído, nosotros nos gozamos en la obra de Dios en nosotros, ¿no es cierto? Dice otro versículo en 2 Corintios 14, 15, porque todas las cosas que padecemos por amor a nosotros, decía Pablo, para que aúndes en la gracia por medio de muchos, las aflicciones de la acción de gracia, sobreabunde para la gloria de Dios. Lo leí re mal, pero quiere decir que las aflicciones van a redundar para la gloria de Dios. En amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio del afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria al Señor. Tengo muchos versículos más, pero estoy un poco, y ya creo que estamos juntos creyendo esta palabra, ¿no es cierto? Ahora, todo esto tiene que redundar para que tú te goces, pues hermano, hermana, todo esto tiene que redundar para que tú estés contento, alegre, gozoso, gozosa, porque Dios está haciendo, hizo y hará una obra en ti. La verdad es que vamos a sacar esas caritas tristes, deprimidas, confundidas, vamos a sacar esas palabras de nuestra lengua, el murmurar, el juzgar, el pelar, así lo entendemos mejor, porque esas cosas no proyectan la imagen de Dios, no se manifiesta la gracia de Dios en eso, ¿para qué vamos a pecar si podemos evitarlo? ¿Para qué vamos a hablar de otro, a murmurar de otro, a desearle disciplina al otro y no desear disciplina para mí? ¿Por qué vamos a apuntar con el dedo a otro y no me apunto con el dedo yo a mí? Jesús fue perseguido, fue traicionado, ¿no es cierto? Fue calumniado, le decían hijo del diablo, ¿y qué dice la palabra? Que cuando lo perseguían, ¿no es cierto? Él no respondía, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga rectamente. ¿Usted fue ofendida por alguien? ¿A usted le dolió lo que le dijeron? ¿El modo en que se lo dijeron le afectó? Encomiende su causa al que juzga rectamente y chastemaus. Antes era más conocida esa palabra ni siquiera la puedo pronunciar. Gózate en la obra de Cristo, gózate en la obra de Dios en Cristo, gózate en estas cosas maravillosas que estamos escuchando al leer su palabra. Dice está siempre gozoso, gózate, gózate de esta obra, gózate de este plan, de este proyecto de Dios, regocijaos siempre. Otra vez digo, os digo, regocijaos, regocijaos, alegrense. Entonces, vamos a llegar, estamos llegando al final, pero aquí hay una parte muy importante. Lo que decíamos de Oseas 4.6, no te debe faltar conocimiento de su obra, de su voluntad, de su propósito, de su doctrina, del querigma, la proclama, y de la didaqué, la doctrina, lo que debemos creer y lo que debemos hacer. No puedes estar pasivo en cuanto al conocimiento de Dios. Las prédicas no alcanzan para conocer a Dios. Dios es demasiado grande y quizás podíamos estudiar todos los santos días, doce horas al día y no lo conoceremos. Imagínate que tú te afirmas en una predicación cada domingo. Te va a faltar conocimiento, te va a faltar conocimiento, te va a faltar gracia de Dios, te va a faltar conocimiento de lo que debes hacer, te va a faltar el discernimiento, el discernimiento del bien y del mal, te va a faltar gracia de Dios para superar los problemas, las vicisitudes, las circunstancias que van a venir sobre ti porque van a venir a nosotros porque esa es la gran gloria de Dios que no nos hace la vida fácil y que a pesar de tener una vida difícil podemos seguir caminando en pos de Él, podemos seguir confesando su nombre, podemos seguir escondriñando con gozo las Escrituras. Gloria al Señor. Y este versículo es muy importante. Este atesóralo en tu corazón, mi hermano y mi hermana. Estaba hablando mi hermana Glorita, orando delante, y oraba por el Instituto Bíblico. Ustedes no tienen idea cuánto a mí me ha ayudado el Instituto Bíblico. Me ha ayudado un montón. Yo siempre he estado en un Instituto Bíblico, en esta iglesia o en otras iglesias, y en los momentos de más crisis, la palabra que yo escuchaba en esas clases me animaban y Dios no me cejó, me puso una baranda por acá, una baranda por allá, para que yo no me desviara escuchando, conociendo su palabra. Porque mi pueblo perece, porque le faltó conocimiento. Gracias, Señor, que ahora estamos entendiendo de que debemos esforzarnos en conocer tu voluntad. Anota este versículo. Efesios 5, 17. Por favor, anota este versículo. Efesios 5, 17. Por tanto, hermana, hermano, linda, preciosa, no seáis insensatos ni insensatas sin entendimiento. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor. Tienes que procurar conocer el plan, el propósito, el proyecto, la voluntad, los principios, los preceptos, los mandamientos del Señor. Por favor. y sabes por qué yo no te dije que tu problema Dios lo va a solucionar y no te dije que esto va a pasar porque te lo iba a decir ahora, después de haber conocido todo esto. Dios no va a frustrar, frustrar su plan contigo. si tienes un hijo enfermo lo va a sacar adelante, si tienes un problema económico lo va a sacar adelante, si tienes problemas de salud te va a sacar adelante, si tienes problemas económicos te va a sacar adelante porque Dios no lo frustra nadie. Cualquier problema que tú tengas, Dios lo va a solucionar para que veamos su gloria, su poder, su bondad, su amor, su misericordia. Gloria a Jesús. Dalo por descontado, hermano, hermana, no estés sufriendo por las cosas que te están pasando. Glorifica a Dios en lo que te pasa. Hónrale, glorifícalo y la lección pasará rápido. El conocimiento de su poder y de su amor, de su fidelidad. Lo conocerás rápido. Gloria al Señor. Gracias, Señor. La salvación no es la meta, nunca fue la meta de Dios. La salvación es lo que Dios usó para volverte al camino, volverte al propósito de Dios, volverte a que tú puedas conocer su voluntad y su propósito y te goces en eso. La salvación es poder para volver al propósito original de Dios, el que tenía pensado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, como ya lo dijimos, porque Dios no se frustra, sus planes no se van a frustrar en ti. Dios va a realizar lo que se ha propuesto en ti. Las circunstancias que vives, la problemática, ¿no es cierto? Todas estas cosas que te están pasando que ya las he numerado, no van a empañar la obra de Dios en ti. y repito, procura conocer el propósito, la voluntad de Dios como hija e hijo de Dios y hallaréis el descanso que nunca has encontrado, cual, por caso de conocer esta voluntad, vas a reposar de toda tu alma. gloria al Señor. Amados hermanos, nos veremos este domingo sonrientes, yo les diré gracias porque Dios me puso hermanos maravillosos a mi lado y nos sonreiremos y nos gloriaremos y nos gozaremos en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Padre amado, bendice esta palabra, tu palabra, tu palabra, bendícenos papito con el conocimiento de tu voluntad, de tu propósito. Pablo decía, yo doblo mis rodillas para que ustedes puedan conocerse, el ilumine, ¿no es cierto?, el entendimiento para comprender la esperanza a la cual Señor tú les estás llamando para que comprendamos la riqueza de tu gloria, de tu herencia en los santos y la superinminente grandeza de tu poder. Padre, gracias, gracias por la palabra que nos trae ánimo, aliento y nos muestra cuán valioso somos para ti. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Hermana Glorita. ¡Glorita! ¡Gracias!